¿Cómo están amigos de Contragolpe? Antes que todo regálame un buen like y suscríbete. Maximiliano Juan Beltz. No ha colmado las expectativas en el torneo. Pero quién te diga, Maximiliano. En el momento más candente del torneo. Le va a pegar el chico de Defensor Esporter. Pita el brasileño. Va a ir Juan Beltz. Al arco va Juan Beltz. ¡Gol! 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 Uruguayo Maximiliano Juan Beltz. La colgó, señores. Quién te diga, Maximiliano. En el momento más candente la clavó. 41 Uruguay 2. Y Perú 2. Maximiliano Juan Beltz. Grítelo, grítelo, Diego. Lo merece Juan Beltz. Lo merece esta selección que fue otra. A partir del momento que empezó a perder, a quedarse fuera del Mundial. Juan Beltz entró muy bien. Contagió el equipo. Y en esta ejecución mágica, borde interno, comba perfecta, segundo poste, dejó el gol necesario para clasificar a Uruguay al Mundial. Lo concretó para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Van a quedar 3. Yo creo que mínimo van a quedar 7. Mínimo. Porque unos 4 va a tener que agregar. Seguirá la hora a partir de este momento de defender. Lo empató Uruguay. La presión de Arizo. Presiona Juan Beltz. Abrieron para Aguilar. Está volviendo Oliveira. Toca la pelota Oliveira. Lateral para Perú. Jugará el propio Clubert Aguilar. Defiende Uruguay. Allí está Aguilar. La meta al primer palo. Salta Prado. Saca Velázquez. Otra vez Aguilar. Otro centro va. Allí está Milán. Que cobre el juez. Falta en el ataque. Tiro libre uruguayo. Bien cobre la falta. No le permite saltar ahí a Milán. De todas maneras es una clara oportunidad para que Uruguay salga de su área. Despeje largo y presiona ese rebote tratando de jugar como lo hizo en el segundo tiempo más en campo rival. Levanta Luca González. Peina Juan Beltz. Arizo. Aguanta Arizo. De este lado Oliveira. Ya vino para Oliveira. Ahí va Oliveira. En cara Oliveira. La marca es de Aguilar. Oliveira. 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 Sigue Oliveira. El saque de arco. Mérito también para Oliveira. No, Oliveira. Digo porque el tiro libre del gol en caroil y lo bajaron a él. Exactamente. Una jugada necesaria. Mano a mano. Con mucha habilidad. Y de ahí viene la falta y la excelente ejecución de Juan Beltz que pone por el momento más tranquilo Uruguay. La falta de Guayua contra Matías Arizo. 43 con 40. Al segundo palo va para Axel Pérez. Está marcando John Topp. La deja salir Pérez. Saque de manos Uruguayo. 44. Grita Sandy. El arquero de Perú va a reponer Milanz. La pide Pérez. Se arrima Juan Beltz. Milanz. Juan Beltz. El saque de arco. Saque de arco para Perú. Iván Dazande. La baja Pérez. John Topp. Allí en la marca Milanz. Infracción de Milanz ahora el tiro libre para Perú. Zapura Montoya. Le pega el arco a Montoya. Va a ser saque de arco para Uruguay. Bueno, ¿cuánto más? Y mínimo cinco minutos. De todas maneras es un momento importante para el manejo de emociones. Uruguay comienza perdiendo el segundo tiempo con un resultado negativo. Cuatro. Cuatro más, Verancio. Y en definitiva con mucha voluntad, con adinco, con dedicación, inteligencia. Jugando el partido que había que jugar y en la zona que había que jugar. Dividiendo el balón, presionando el rebote y después con esa falta magistralmente ejecutada por Juan Vélez es el empate. La levanta Milán. Va llegando Rashumik. La ribolea. Peinaba Figueroa. Prado. Juan Vélez. Olivera. Baja la pelota Olivera. Acompaña a Arizo. Allí está Olivera. Se la va a llevar al rincón. Olivera contra Burlamaque. Aguanta bien Olivera. Lo marcan dos. ¿Quién toca? Toca Olivera, dice el juez. Allí está Baguilar. Falta de Olivera ahora contra Rashumik. Tiro libre peruano. Quedan tres minutos. Tres minutos y el juego se desarrolla muy lejos del arco de Uruguay. Es para destacar la inteligencia, el coraje, la voluntad de proponer el juego necesario en momentos negativos en el resultado. Le pega Sandy arriba. Saca Prado. Sale Lucas González. Se queda con la pelota del arquero. No me quiero olvidar si esto termina así de la gran atacada de González ante el tiro de Celia cuando el partido estaba 2 a 1. Mirá el gol de Juan Vélez. Verancio. El golero se pone detrás de la barrera y la curva es maravillosa. ¿Ve? Le pega con potencia una pelota que sale hacia arriba y después cae por detrás de la barrera y se mete festejo y en Lucas uno de los puntales en la atajada. A ver el centro de Cartagena. Saca la pelota en la Saga Perú. No podía Aguilar. Qué momento además de Juan Vélez para sacarse la mufa de un torneo en el que había estado un poquito peleado con la pelota. Va metiendo Wagner. Milán. Dos minutos finales. Allá la revolió Milán. Corre Juan Vélez. Pero va a ser pelota del arquero Sande. Si bien el gol de Juan Vélez fue decisivo entró muy bien en el partido. Le dio otro sustento. Esa pelota aérea que temporizó bien hizo de pivote le hicieron muchas faltas entonces en definitiva corona con la gran definición del tiro libre. Falta de Olivera cobró ahora el juez. Perdió una canillera Olivera. Va a jugar Rayumic. Ahora va todo Perú. Levantan frontal. De arriba Siri. De arriba Siri. Saca Velázquez y falló. Va Aguilar. Esperado. Aguilar. Sili. Toca a Sili adentro. Le queda Guayguá. Centro. Segundo. Palo va. El gol es de John Top a los 93. Esto es de no creer. Más vale callar. Sí, de todas maneras decíamos que Uruguay era muy inteligente. Ahora con el empate se repliega la última jugada. Un centro entre los centrales y el lateral. Ahí vemos a esta Geli que toca para el recién ingresado. Centro pasado. No lo ve nunca ahí. Ocampo que cabecea prácticamente sin saltar. Le llega por sorpresa y en definitiva es la victoria para la selección de Perú. El lateral izquierdo de Perú apareció. Ganándole la espalda a Axel Pérez. Mirá Juan Manuel Gutiérrez. Uno más creo que agregó, eh. Me parece que agregó uno más. Pero a todo esto ya 94 y medio tenemos. Bueno, ahí va Uruguay. Quedan 20 segundos. Levanta Pérez. Va para Juan Beltz. Saca Montoya. Presiona a Oliveira. Gana Oliveira. Se le va a la pelota. No, no salió. Pero saca del fondo Perú. Ahí lateral uruguayo. La presionan a Matías Ariso. Figueroa. Y ahora regalado Uruguay. Se va para el cuarto contra Luca González. Sigue corriendo Grimaldo. Engancha Grimaldo. La sacan en la línea pero esta es historia. Ha ganado Perú señoras y señores 3 a 2 de manera superagónica. Y de manera poco creíble es la realidad. De todas maneras hay que aceptarlo. Ya finalizando el encuentro en una pelota pasada lo toma a Pintos que le gana John Top el lateral izquierdo y de cabeza pone el definitivo 3 a 2 para la selección de Perú. Bueno, estas son imágenes que evidentemente se van a dar. La alegría por un lado y la tristeza de los buenos uruguayos que es absolutamente lógica por la definición y además por el cómo. no solamente porque haya perdido Uruguay sino por la manera en la que pierde Uruguay cuando el gol de Juan Bels al minuto 87 que hace 88 le daba el empate que necesitaba y a los 93 y pico llegó el gol del triunfo que Perú necesitaba. Indudablemente que sí el desarrollo del encuentro se dieron de maneras emocionantes Uruguay que empieza ganando lo empata a Perú pasa a Perú y cuando no se veía si bien los ingresos de Juan Bels le dieron otra empuje en la parte ofensiva de tiro libre pone el empate cuando todos estamos seguros que se iba a mantener ese resultado en la última jugada de cabeza Perú gana 3 a 2. Venancio vámonos tenemos que ir porque es el momento para ver esto para ver esto pobre chico bueno gracias por la compañía en todo el país un abrazo para todos aquí ha perdido Uruguay y se queda fuera de la Copa del Mundo sub 17 de noviembre en Brasil gracias